¿Cómo es? Si eres un jardín con esos olores me siento morir Florecita roquera, tú te la buscaste por despertar mi pasión Encendiste mi hoguera, no tienes perdón Te pondré en una madera como darte besos Mi flor de alelí con esos colores Yo validecí Florecita roquera, tú te la buscaste por despertar mi pasión Encendiste mi hoguera, no tienes perdón Te pondré en una madera como trasplantarte a mi corazón Florecita roquera, tú te la buscaste por despertar mi pasión Encendiste mi hoguera, no tienes perdón Te pondré en una madera Florecita roquera, tú te la buscaste por despertar mi pasión Florecita roquera, tú te la buscaste por despertar mi pasión Encendiste mi hoguera, tú te la buscaste por despertar mi pasión